Amigos del PBO Digital by Willax, empezamos la secuencia de deportes aquí, hablando de algo que ha causado consternación, enfado, es más, dice que nunca más encenderá un televisor cuando juegue el Barcelona o mientras dirija Koeman al Barcelona porque le ha comunicado a Luis Suárez que no va a poder seguir en el equipo y esto ha indignado a Kike Bravo. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la verdad de la milanesa es que ya tenía su lista negra el entrenador holandés que se ha hecho cargo del equipo catalán que venía de perder por ocho tantos contratos. Bueno, ¿qué cosa es lo que ha hecho Koeman luego de comunicarle a Luis Suárez que no va a seguir en el equipo? Dice, desde la psicología deportiva señalan que en el deporte como en la vida hay ciclos. En el fútbol nadie es imprescindible. Hay jugadores que marcan generaciones pero la experiencia enseña que detrás de uno llega otro. El entorno, las demandas y las necesidades de un club están en movimiento y por eso es necesario adaptarse. Dice, bueno, el caso es que Koeman no tiene ya en sus planes a Luis Suárez y tampoco tiene en sus planes al chileno Arturo Vidal. Tendrá su lista, por supuesto, de reemplazantes y el malpensado de Kike dice seguramente que hay monedas, amistades con los representantes de los futuros jugadores y la cuenta de Koeman se va a agrandar. Malpensado profesional también es Kike Brando. Pero bueno, el mundo continúa y Luis Suárez seguramente, yo creo que se va a ir al Inter, creo que se va a ir al Inter, pero esperemos ver a dónde recala el jugador uruguayo. Salió la lista de los 11 mejores jugadores de la Champions y no ves ni por izquierda a Messi, ni por derecha a Cristiano, no ves a dos figuras que han estado siempre presentes y ahí está, encabezando Noya, que ha sido y es mencionado como el mejor arquero del siglo y de todos los tiempos del fútbol alemán y lo ha dicho nada menos que Oliver Kahn. Kimmich, el marcador del Bayern, por el otro lado está Bernat, el jugador del París, también está Kimpembe, los dos centrales acompañados por Marquinhos, los dos del París, o sea que ha sido buena la saga para los que han votado. Ginnabry del Bayern, por el otro lado Sterling, el jugador del City, que falló un gol increíble, Savitzer del Leipzig y Di María, en el medio campo sí está bien rociadito. Y arriba dos jugadores que pertenecen a la liga alemana, Lewandowski del Bayern y Haaland del Dortmund son los elegidos y no está Cristiano, no está Mbappé, no está Messi, no está Neymar, los cuatro más costosos. Un momentito, dice Cristiano, yo soy más costoso que ellos. No importa, pero tú estás entre los cuatro que no figuran en los 11 ideales. Y han hecho ahora con el PSG están los memes y también han hecho mucha hora con este muchachito, y Cardi, ¿no es cierto? Pero esta es buenísima. Tuchel no sabía si poner a Drexler o al jugador Ander Herrera, principalmente porque no sabía cuál era Drexler y cuál era Herrera. Es que se parecen muchísimo, vean, son casi gemelos, diría. Bueno, más memes, más burlas. Dice lo siguiente, Di María viendo a sus compañeros llorar por perder una final contra los alemanes con la soga al cuello, cuando el fichaje más caro de tu historia consigue ganar la Champions con el Bayern y ahí está la foto del actor. Y mal, la de Maluma, no. Esa la tenías que poner de todas maneras. Maluma en estos momentos, disfrutando en un yate y también los Sims. Hay algo que el Bayern no puede tener, una Copa de Francia. Bueno, lamentable. Y aquí, este malísima contra Mbappé. Espero que Mbappé hoy tenga mejor imagen. Maluma viendo a Neymar perdiendo la Champions. Bueno, ¿es Maluma el hombre o es Neymar? Y ahí está, otra vez Maluma burlando. Y eso que están un poquito subidas de tono las de Icardia, porque Icardi se la pasó en el banco todo el tiempo. Viñolo acaba de decir, o sea, el periodista argentino, una pena por Di María, una pena por Paredes, una pena por Neymar. Y ahí está Icardi. Miren Icardia, esperando que lo suban al equipo, va a quedar sentado toda su vida porque Tuchel lo sacó del equipo. Ahí está rascando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mi querido Icardi? Icardi. Bueno, son algunos de los memes entonces de tras la derrota del PSG. Ha sido por 1 a 0. O sea, más humillante fue el 8 a 2 que recibió Barcelona. En fin, nosotros nos damos una limpieza de manos con Alcofarma en gel. Alcofarma es un alcohol certificado, por eso lo vas a encontrar en boticas, farmacias y establecimientos de tu confianza. El alcohol medicina 70 grados, el de tapa blanca, es IMPTAS, horitas, el primer encuentro de la fecha 8 de la fase 1. O sea, la Liga 1. ¿Para qué tanta va ahí? Binacional con Cantolao, Cristal con Alianza es el partido de la fecha, y Municipal con Cienciano. Bueno, para el día miércoles están reservados los siguientes horarios. Ahí vamos subiendo. Muchas gracias. Miércoles juega Manucci con Jack Coabamba, UTC, frente al equipo trujiano de la Universidad César Vallejo. Ayacucho lo hace con Huancayo, equipos de altura que juegan en la costa, y Cusco frente a Sport Boys del Callao. Ya para esa hora de mañana habrá decidido la administración de Sport Boys del Callao que hacer con Cela, sabe Dios. Universitario con San Martín, muy temprano el día jueves, Grau con Alianza Universidad, y Melgar frente a Stein, son los partidos de la fecha número 8. Las autoridades de gobierno decidieron dar el visto bueno al pedido de la Federación Peruana de Fútbol o Liga 1 para que los encuentros se jueguen también en días domingo. Entendiendo que esto daría un tema de seguridad a lo que es la ciudadanía, se ha aceptado, pero la Liga 1 va a tener que cumplir con los solicitados por las autoridades como son, ponerse en contacto con los responsables del Ministerio del Interior para que den los vistos buenos de cada uno de estos partidos que se jugarían en fin de semana. Y mientras se mueven las autoridades del deporte, del IPED, del gobierno para darle visto bueno al fútbol, hay jugadores que siguen cayendo en la indisciplina. No solamente fue el caso de Ray Sandoval en Sporting Cristal, sino también de Adrián Cela en Sport Boys del Callao. Anoche, en el programa de Magali TV, Magali la firme, se publicaron imágenes en las que aparece Cela y ha pasado el toque, o sea, en pleno toque de queda, disfrutando de una fiesta pequeña, pero fiesta al fin. La policía ingresó, lo sacaron en Marrocado, lo llevaron a la comisaría. Me dicen que también estuvo un ex futbolista dentro de los invitados de esta petite fiesta. Sí, un jugador que compartiera con él la camiseta deportiva municipal, Diego Vega, que es Oscar Vega, quien jugara de mediocampista en municipal. Bueno, el caso es que Sport Boys ha lanzado un comunicado en la que dice que rechaza tajantemente cualquier tipo de estas acciones porque van en contra de las normas que ha impuesto el gobierno y, por supuesto, que pueden causar perjuicio al resto de sus compañeros de equipo. Todavía no se ha pronunciado sobre la decisión que tomará ante el jugador. Sin embargo, ya a través de redes, la barra de Sport Boys del Callao ha hecho mostrar su enojo y ha dicho que jugadores de este tipo no los quiere en Sport Boys del Callao, que ellos están dispuestos a apoyar, pero no este tipo de situaciones. Sigamos con más información porque en Universitario de Deportes hay una baja. En el mediocampo siempre juega y lo tiene de titular. Ángela Vicomiso al muchacho guarderas, pero va a tener que estar lejos de la cancha por lo menos dos semanas, informa el parte médico. Tiene un problema que lo va a alejar. Entonces, ahí está el parte médico. Hice una prostrucción discal en la región lumbar y tendrá un tiempo aproximado de dos semanas. Y también otro jugador que no forma parte de la plantilla titular que es Ahmed Calderón, que también va a tener que ser dejado de lado. Vamos con más informaciones. Estas involucran al campeón del fútbol nacional, binacional, John. Sí, el binacional que creía que iba a poder jugar en Juliaca. La Conmebol envió un comunicado a las autoridades del fútbol peruano señalando que, en vista que han revisado todo el informe del Instituto Peruano del Deporte, en el que se señala que Juliaca en este momento está atravesando una situación bastante crítica y que hay un toque de queda bastante prolongado. Entonces, no es conveniente que binacional juegue en Juliaca. En otras palabras, le están diciendo que juegue en Lima. Fueron citadas dos ciudades en este comunicado, Huancayo y Juliaca. Pero bueno, a quien le gusta la fiesta, le encanta, porque cada vez que ganaba una medalla o rompía un récord hacia su rumba, ahora, con mayor razón, usa in-ball. El rayo hizo su tono. Yo no sé para qué pone ahí un toldo si va a estar quemándose fuera del toldo. Pero bueno, cada uno baila donde quiere. Bailó, tomó, se tiró al suelo, se molestó porque le metieron cabe, porque también jugó al fútbol, ¿recuerdan? Bueno, el caso es que el muchachito terminó con COVID-19. Tiene coronavirus y ahora va a tener que estar en aislamiento. Y no solamente estuvo éxito, también hubo otros deportistas acompañándolo en dicha fiesta. Vamos a ir con la secuencia preferida por Quique Bravo. Cuando hay ajusticiamiento en la cancha, cuando hay unos ligeros... Pero vea, esta es... ¿Tú alguna de esas...? ¡Ay, Dios mío! Sí, pero este es un muchacho que jugando en una cancha... Se estrella contra el... Y déjame decirte que yo he presenciado una situación con él. Y este cambio de juego... ¡El flop! Este año ya mismo hemos visto, creo, ¿no es cierto? Bueno, se va contra el cooler. Tira todo al piso, pero esta yo la he visto en mi barrio. En los años 70. Jugando, tú se ha jugado hasta en la pista, invadía la vereda. Bueno, en esa ocasión, me acuerdo de un amigo, gran amigo, le mando un saludo, Gino Dileo. Habilidoso, se iba por la derecha, trepó vereda, pero jugó con la cabeza enterrada. Y de pronto le metieron un freno. Y quedó noqueado. La verdad es que quedó noqueado. Bueno. Fórmula 1. Claro que sí, porque hay noticia de último momento. Fórmula 1 comunica, las autoridades de Fórmula 1 comunican que las competencias que se van a llevar a cabo en el 2020 suben a 17. Sí, ya no solamente van a correr en Europa, sino se suman las siguientes competencias. El Gran Premio de Turquía, que se va a correr en Estambul el 15 de noviembre. Ahí se llevará a cabo, entonces, la número 14. La competencia número 15 se llevará a cabo en Bahrein, en el circuito de Shakir el 29 de noviembre. Y en el mismo Shakir, pero ya con el nombre de Gran Premio de Shakir, el 6 de diciembre se correrá. Mientras que se cierra la competencia 2020 en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina, el 13 de diciembre. No podían dejar los paisanos de estar presente en Fórmula 1, pero les digo que para estas cuatro últimas competencias va a ser con público. Así que quieren recaudar porque no ha entrado billete por concepto de entradas. Bueno, Fórmula 1 tendrá, entonces, 17 competencias y este fin de semana tendremos Gran Premio de Bélgica. Después de entrenar durísimo, uno se deshidrata, pero eso ya lo sabes porque el sudor lo ves. Lo que no ves es cómo se dañan tus músculos por dentro. Por eso es importante tomar proteínas después de entrenar. Pensando en eso, Gloria ha creado el nuevo PRO. Un batido de 20 gramos de proteína listo para beber. Tomar proteínas luego de entrenar es importante, ya que te ayudan a regenerar los músculos para continuar haciendo deporte. Alcanza tu nivel PRO con el nuevo PRO de Gloria. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.